Música Muy buenas noches. Instinto, impulso innato que mueve la voluntad de las personas. Bueno, en el deporte que yo practico, que es el cross country, el rally cross country, es una modalidad que se utiliza en el rally Dakar, que es la competencia más extrema y difícil del mundo. Yo me guío por los distintos. Muchas veces si uno se pone a pensar en la lógica de lo que es este deporte, esta modalidad se va a volverse loco, porque uno si piensa en lo que le puede pasar en la competencia, hay fallecidos siempre, uno está al borde de la muerte, está constantemente sufriendo temperaturas extremas, así que bueno, me guío con mis instintos y le doy para adelante, confiando en lo que yo sé hacer. Y pienso que nací para eso, le doy para adelante y bueno, esa es una de mis estrategias. Bueno, cuando uno era chico, pensaba, no sé, uno piensa, voy a ser astronauta, voy a ser presidente de la república. Bueno, yo por reflejo tenía a mi familia, mi padre era mi ídolo, es mi ídolo, él es corredor, yo quería ser corredor, pero quería ser algo más grande inclusive. Yo me quería preparar para algo grande, que después, con el transcurso de mi vida, de mi infancia, se fue reflejando en lo que era el rally Dakar, que se corría en París, terminada en Dakar, era un fanático, la verdad que era un sueño, era mi sueño poder estar en un rally Dakar, pero era algo imposible, tanto porque es lejos, por lo monetario, aunque mi familia está en el deporte motor, siempre estuvo toda mi familia corriendo, mi padre, mis hermanos, y bueno, era algo imposible. Entonces, comencé a trabajar en ese sueño, haciendo lo que me gustaba, que era competir. Yo comencé a competir a los nueve años en karting, pasé a ser navegante, uno de mis hermanos, corrí en todo lo que pude, fui siempre direccionado a ese sueño, que parecía imposible, en ese momento seguía siendo imposible, pero luego, bueno, toda la familia siempre fue unida, nos caracterizamos por eso, somos un equipo que trabaja en familia, mis hermanos y mi padre me apoyan bastante, entonces nosotros comenzamos a dejar un poco lo que era el rally y comenzamos a pasar a lo que era eso, solamente que era algo inalcanzable. Pero pasó algo, vino el Dakar a Sudamérica, en el 2009 el rally Dakar vino a Sudamérica, algo impensado, por problemas que hubieron en África, tuvo que venir la competencia a Sudamérica. Comenzamos a averiguar presupuestos, sacamos presupuestos, era algo imposible. En Montos, nosotros somos una familia trabajadora, que sabemos lo que es el esfuerzo, siempre nos caracterizamos por eso, conseguimos las cosas con esfuerzo, pero manejar esa clase de presupuesto así era imposible. Entonces, bueno, seguí corriendo en lo que nos gustaba, seguimos en equipo, seguimos corriendo todos esos años, 2010, 2011, y se me da otra oportunidad, en el 2012 viene el primer Dakar Series a Sudamérica. Un Dakar Series es una carrera previa al Dakar, que te ayuda como preparación al Dakar, que mejor, si uno quiere correr el Dakar, debería correr un Dakar Series. Bueno, me lancé a ese proyecto, que fue costoso, ya dejamos definitivamente el rally, nos dedicamos a lo que es el cross country, el rally cross country, mis hermanos dejaron de correr y todos tiramos al mismo lado para ayudarme. Corrí ese primer desafío litoral, que fue en Argentina, en el cual el desafío era poder llegar. Bueno, se llegó, y ahí le dijimos, bueno, hay que llegar al Dakar como sea. Hay que ver, yo corrí, alquilé mi primer cuasi, porque por un tema de presupuesto yo no podía armar un cuasi nuevo para poder correr la competencia, tuvimos que alquilar a un equipo argentino. Nos pusimos en la meta de poder llegar al Dakar. Yo me puse personalmente tres metas, que después pasó a ser, apareció una meta más al final, la verdad. Bueno, las primeras tres metas fueron llegar al Dakar, después dar la vuelta, llegar al Dakar, y bueno, después la última meta fue ser competitivo. Tener la tricolor y poder representar al país de la mejor manera, en una competencia tan loca, que hay competidores que inclusive yo, antes les tenía que googlear o las miraba, que ahora son mis rivales, la verdad que es algo increíble. Bueno, se fue dando eso, llegué a ese sueño, se pudo llegar el gran sueño que era llegar al Dakar. Llegué, fue todo, fue toda una emoción poder estar en la línea de la larga. Después tuve otro desafío, que era completar la competencia. El Dakar, como algunas personas así no saben, es la competencia más extrema, tiene 10.000 kilómetros de carrera en 13 días, es lo más extremo que hay, y la verdad que me puse la meta de poder terminar. Ya estaba en la línea de la larga, tenía que terminar. Entonces, me puse, tuve que entrenar mucho, bueno, estaba preparado, pensé que estaba preparado y me lancé. Me iba muy bien y en la quinta etapa de las 13 que hubo, tuve un problema que estuve, bueno, aludíamos al borde de la muerte. Hay un aparato que es seguridad, que es el IRITRAC, se llama. Tiene tres botones, hay un botón rojo que cuando uno está en problemas, aprieta y abandona, pero abandona la carrera. Todo ese esfuerzo se va al tacho. Yo estuve deshidratado, tirado en el desierto y tenía que decidir si abandonaba la carrera o seguía intentando y prácticamente me moría. Ahí con la adrenalina, con ese momento, la verdad que no pensé, por eso yo que me guío por lo distinto porque no sé la lógica, prefería morirme antes que abandonar. En ese momento dije, me muero, este es mi sueño. Yo me muero acá y abandono la competencia. Pero después, bueno, no sé qué pasó. Me iluminó Dios, me iluminó mi madre que está arriba. Apareció un piloto chileno que me ayudó y bueno, ahí me pude levantar, me dieron agua, me pude reponer y me dijo que fue un antes y un después que como que empezó todo de vuelta. Ahí me levanté, pude salir de esa situación extrema, porque de eso se trata, de esta competencia son así, de repente voy a estar ganando una etapa o de repente voy a estar mal, con problemas. Entonces salí y recuperé ese, me pude recuperar de eso, salí y terminé el Dakar. Ahí pasé al siguiente objetivo, que ya era poder ser competitivo. Ahí me preparé para eso. Me preparé todo un año, pude lograr el campeonato sudamericano, que anteriormente correr solamente en los Dakar Series era el objetivo, no lograr un campeonato, era impensado. Se pudo lograr el campeonato, se logró el campeonato sudamericano, el Dakar Series y ahí se llegó nuevamente al Dakar y ahí pudimos, pudimos ganar etapas, que era realmente algo impensado hace unos años, en ganarle a esos ídolos que tenía yo, era algo imposible prácticamente. Y se pudo llegar a la cuarta posición. Y ahí surgió mi nuevo sueño, que es poder ganar la competencia, que sería en la próxima edición. Bueno, le quiero comentar también que cuando uno gana este tipo de competencias, bueno, en llevar el nombre del Paraguay, llevar el nombre de mi país es una responsabilidad grande. Siempre sentí el apoyo de la gente y eso me motiva cada vez más. Así que, bueno, trato de guiarme siempre por mi instinto, de no usar tanto la lógica de repente. Y bueno, seguimos luchando por este sueño. Les dejo tres palabras, tres frases que son mi eje prácticamente. Y con eso me voy yendo. Les quiero comentar que... Ah, pero... Bueno... Bueno que... Bueno que... Los límites son solamente mentales. Uno pone sus límites, ya sea para bien o para mal. Que confíen en sus instintos y que no dejen de soñar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos